Como Roma, mis ruinas, cause I'm the brother, I'm the brother Nena, ábrele este mi amor como de una pena We got together, we got together, una condena Ningún amanecer conmigo cuando despiertas Esa es mi letra, la playa, el agua, la arena Que era tocar madera, el núcleo duro, la última meta Dieciséis barras, treinta y dos tormentas Si oyes silencio, si ya tiraste la escalera Si no hay parada, si ya no hay paz ni guerra Prepara mis maletas, I'm the brother Nena, jura mi bandera Cause I'm the brother